Fijaros, el primer vídeo que voy a hacer de Milán Tenemos aquí los Noé, Carles, Eduard y yo Y los de Mallorca, que soy Milán Este es el nuevo tapete de Eduard Tiene mi token de elefante Bueno, he estado jugando contra Juan, con su super mazo de Burn Vamos a cerrarlo Y entonces, he cogido, he robado Y con esta mano y este cementerio, les voy a dar tus mil datos Mi vida son 3600 Y su vida son 3400 Tiene un callus y una carta atrás ¿Marco? Sí, sí Laura, en la 215 No, 201 Que te tengan que dar tus zapatillas ¿Qué? A ver, Marcos Marcos Eduard Marcos Marcos Eduard Eduard Marcos Marcos Eduard 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 Vale, tenemos esta información ¿Quién me voy a jugar? No, es un puzzle Ahora te lo dejamos resolver Espera Hacemos callways ¿Vale? Con lo cual la anulamos ¿Vale? Entonces, de aquí Tiene que acabar en la situación de conseguir sacar Un armory arm Y... ¿Dónde está? Y un colossal ¿Vale? Para equiparle el armory arm a su... A su... A su... A su callus Y estrellarte infinitas veces con el colossal Para mí... Porque ganar con 2JD es muy aburrido Es que no quiero ganar con 2JD ¿Vale? Eduard ¿Vale? A ver, la información es esta Tenéis esto ¿Vale? El Drill Warrior que vuelve Y todo esto Tiene versión de negocio Y en el cementerio está Spora Dandelion Quintraud Bulbo que ya ha hecho efecto Y esto Y un montón de magias y trampas ¿Vale? Os dejo el vídeo Y pensáis Ponéis respuestas Y voy a hacer el vídeo la respuesta Eso mola